Polartec es el inventor de la fibra polar de hace 30 años. Hoy día fabrica más de 300 tipos de tejido para las principales marcas de nieve y montaña. Hoy os explicaremos que más allá de la segunda capa térmica, desarrolla primeras, segundas y terceras capas. Capas, sobre todo, transpirables para mantener el cuerpo seco y confortable. Por ejemplo, tenemos la primera capa. ¿Y cómo actúa? Un tejido de poliéster que, por acción mecánica, es capaz de captar la humedad interior y transportarla al exterior para difuminarla y facilitar su secado y no estemos húmedos y, por tanto, no tengamos frío. Luego os presento su tejido High Love. Es una segunda capa, es una evolución del clásico polar. Un polar con pelo largo, cuya capacidad de atrapar al aire es mucho más superior y esto permite que sea mucho más térmico, que retenga mayor el calor corporal y estemos más confortables. Y, finalmente, os presento el tejido impermeable más transpirable del mundo, el Polar Tech Neo Shell, que hace la misma acción. Permite transportar toda la humedad al exterior. ¿Para qué? Pues cuando hagamos deportes de alta intensidad física, no se nos quede la humedad dentro del cuerpo, sino fuera, y cuando cojamos el telesilla o vayamos a hacer una bajada, pues no tengamos lo que llamamos el golpe de frío. ¿Cómo lo podemos lavar todo esto? Muy fácil, con nuestro programa de lavadora, a 30 grados, no más, y, sobre todo, sin suavezante.